Buen día, buen día, buen día. Buen día a todos, a todas y a todes. Buen día de verdad, que tengan un lindo y bello día. Buen día, el nano-serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Bueno, los que tenemos el papel de comunicar en los medios populares, tenemos que tener una fuerte responsabilidad ética, moral, a la hora de defender nuestro sistema de ideas, porque nosotros tratamos de ser objetivos, no neutrales, como por ahí plantea un maestro de la comunicación, que es Eduardo Galiberti. Y la verdad, cuando uno pierde la capacidad de poder identificar lo que le pasa a uno, y lo que le pasa a la propia fuerza política, a la comunidad argentina, y ahí se nos escapó la estructura. El integrismo, en todos los planos, el integrismo religioso, el integrismo político, el integrismo, no conduce a ningún lado. El integrismo, el integrismo es un frente político, un sector político de seres humanos. Los seres humanos no somos dioses, tenemos mucha amistad y también cometemos errores. Por eso yo tuve el olfato, porque lo viví en carne propia, de los que estaban cintiendo millones de alumnos. Porque no es solo el respeto por los 109.000 muertos del COVID, sino por todos los que murieron en este año y medio, en esta circunstancia, que tuvieron que cumplir protocolos durísimos, como nunca antes habíamos tenido en la historia. Entonces, con esta cosa así irrespetuosa que me ha dado a la vida, salía a decir, Bueno, es una cagada la fiesta de cumpleaños, es una cagada la foto, y es una cagada el primer pedido de disculpas. Es una cagada. Me encantó que ayer Alberto saliera, saliera a hacerse cargo, a decir, bueno, con labor. Y que se hiciera cargo como hombre y como presidente. Ahora salimos todos a decírselo, ¿eh? Salió Navarro, salió Vitor Hugo, salió Conechi, salió Garni, salió un montón de gente a decirlo. No. Porque hay una cuestión básica en la vida republicana. Porque si no se entiende, creamos. Si yo dicto una norma como presidente de la República, el primero que lo tiene que cumplir, son yo. Soy yo. Y creo que él fue sincero, Alberto, cuando ayer dijo, dijo, bueno, yo me siento más ciudadano que presidente. Y puede ser que eso le haya pasado. Sí, yo le creo. Ahora, él nunca tiene que perder de vista ni de un ciudadano. Es el presidente de todos nosotros. Y es el primero que tiene que dar el ejemplo. Por eso, no es un dato menor. En una Londres devastada por la Segunda Guerra Mundial, después del ataque de los nazis, Winston Churchill, decía, sangre, sudor y lágrimas. Y el primero que se hacía cargo de esto era el tipo, con una enorme austeridad. Miren, con el presidente de Uruguay tengo millones de diferencias. Millones, ¿eh? Estamos en la antípoda ideológica. Ahora, el tipo, el día del cumpleaños, él, se sacó una foto con él, las señores y las señoras. Y una torta. Nada más. Y nada más. A mí me parece que toda esta concepción amiguera que tiene Alberto, donde hay muchos amigos de él en el gobierno, más allá de las capacidades, es una concepción que él tendría que revisar. El amiguismo no te lleva a ningún lado. A ver, Ginés González García, ex ministro de Salud de la Nación, un tipo muy brillante, Ginés. Quizás el mejor sanitarista que tuvimos de Cuerca Reyes. Bueno, Ginés se tuvo que ir por el vacunatorio hoy. Por una cuestión de esta naturaleza. Alberto, ¿va a pasar por este episodio sin que se venga nadie del gabinete? Si no te pase nada, me parece que él tendría que mirar en su entorno y darle también una señal concreta a la sociedad. Bien clarita, bien ahí, bien concreta. Esto no es un partido del fútbol. Algunos me dicen, eh, pero vos le haces el juego a la derecha, ¿por qué? ¿Por qué decís estas cosas? No, haces el juego a la derecha, eso es el integrismo, cayósele la boca. Y terminaré en cagadas irreversibles. ¿Sabemos? Ahora, tampoco acepto, escuchen, oyentes, en todos los lugares del mundo que me están escuchando. Escuchen bien. De ninguna manera vamos a aceptar un reventado como Mauricio Macri, que endeudó al país en 83.000 millones de dólares. Se robaron lo endeudados y lo fugaron de la Argentina y tendrían que estar pudriéndose en la cárcel. No voy a aceptar que esa basura nos venga a dar cátedra de moral. Eso no pueden hablar de nada, eso tienen que cerrar el culo, el culito, calladito la boca. Ahora, juicio político de qué, pero Mario Negri, ¿por qué no? ¿Eh? Andá tomó preferida a Córdoba, Mario Negri. Y dejá de hacer show. Cuicio político de que no, este es un agor ético, grave. ¿Qué hay para decirle? ¿Cómo se perreje con autocrítica? A los del PRO, a los de Cambiemos, vaciaron la escuela pública, vaciaron los hospitales, no endeudaron hasta el paroxismo, retrocedieron los salarios de imágenes, jubilaciones como nunca, cercenaron el derecho, entregaron soberanía. ¿Vos lo viste alguna vez pedir perdón? Nunca, muchachos, nunca. Ahora, ¿sabés qué? A vos que te molesta lo que te digo, nosotros no somos igual que ellos. Nosotros no somos igual que ellos, ni queremos serlo. Ni queremos serlo. Por eso, es importante ser autocríticos y, bueno, cuantificarnos, aunque no duela. Yo entiendo la calentura de los dos. San Juan calentó a ellos. Ahora la calentura de los dos tiene que ser con vos mismos, no con los demás. Y está, está más despierto, hermano. Normalizar el entorno, ¿eh? Vos tiene que llevar al gobierno a los mejores, no a los amigos. A los mejores. ¿Eh? No a los amigos. Que tengan buen día. Hasta mañana. No a los amigos. Exacto. Para ver. Gracias por ver el video.